Ya hemos escuchado los audios cuando ellos mismos se infiltran, se graban, traicionando al pueblo de departamento de Santa Cruz. Ahora, ¿qué moral tiene ellos seguir llevando adelante un paro cívico? Ni ellos mismos sabían cómo explicar a los pueblos del departamento de Santa Cruz. Ustedes los medios los tienen, los audios. No escondamos, difundámoslo. Difundemos a las familias más pobres del departamento de Santa Cruz. ¿Cómo están sufriendo hasta ahora de hambre? ¿Qué sinvergüenza? Dicen, ¿no? Hoy día hay que hacer compras. ¿Pero de dónde van a sacar plata para hacer compras? Esa gente ya no tiene plata porque no trabajan. La familia más pobre. Evidentemente, la gente que tiene plata, claro, tiene plata, tiene supermercados, tiene plata guardada, claro, van a comprar. Para eso de su cadastro familiar. Pero la gente más pobre en los barrios, en las esquinas que trabajaban, están sin plata, están muriendo de hambre, están sufriendo de hambre. Y hablan sinvergüenza esos como cívico, como gobernador, el golpista, a nombre del pueblo boliviano. ¿A quién representan ellos? ¿Quién les ha elegido a ellos como cívicos? Solamente se eligen con una logia. Se juntan, se eligen. Y todavía tienen cara moral para hablar a nombre del pueblo boliviano. Todavía tienen esa sinvergüenzura decir a nuestro gobierno nacional que no les importa el Departamento de Santa Cruz. Cuando nuestro gobierno nacional ha buscado formas, ha convocado en diferentes eventos para poder reconciliar, para que siga el censo como debe ser, como dijo la Comisión Técnica. Ahí también queremos decir, cuando ya hay, que han decidido ya, que se convierta en una ley, lo que anunció nuestro gobierno, 2024, CINSO. Ahora también nuestros diputados, no les da lástima a los que están sobreviviendo el Departamento de Santa Cruz. Quiero decir a nuestros asambleístas nacionales, pónganse de acuerdo de una vez, salven al pueblo de Santa Cruz, las familias pobres que están sufriendo ahí. No podemos permitir más que están sufriendo a las familias más pobres en el Departamento de Santa Cruz. Pero también queremos decir, entonces, nuestro gobierno nacional tiene que hacer cumplir lo que nosotros, un mandato que conforme a la Convención de Fiscales, hasta ahora no lo están haciendo. El Ministerio Público, ¿qué está haciendo? ¿Dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde está haciendo respetar la Constitución Política del Estado? Lamentablemente, el Ministerio Público, la justicia, no está actuando absolutamente nada. Por eso queremos decir una vez más desde acá, desde la Confederación Intercultural de Bolivia, que actúen de una vez. También nuestro gobierno queremos decir a los ministros de Justicia, que pongan pilas a la mano, porque no puede estar sufriendo más nuestra gente humilde en el Departamento de Santa Cruz. ¿Quién va a garantizar la seguridad alimentaria en todo el país? Lo han perjudicado, no han podido cultivar, no han podido simbrar. Las cosechas, no han podido cosechar, por culpa de los golpistas lo han bloqueado todo. Por eso aquí, la justicia tiene que actuar. ¿De qué pasa eso? Queremos ver al golpista, los Fernando Camacho, Rómulo Calvo, en la cárcel. No vamos a alcanzar. Lo han convocado a nivel nacional. Ahí les aplaudo a muchas dirigencias a nivel nacional, que no compartan con criterios lo que tienen los cruceños. Hay cruceños empresarios, bueno, si no están de acuerdo ahí, han planteado que suspenda de una vez el paro cívico, pero los bloqueeros, quienes financian, siguen con su paro cívico. Ahorita no tienen ningún argumento para seguir llevando a un paro cívico. Ya están en las manos de la Asamblea Legislativa. Ahí ya tienen acceso, no han podido seccionar, porque la comisión correspondiente no pudo trabajar.